Con el objetivo de llevar servicios gratuitos, sociales y de salud a los habitantes de la agencia Dolores, los servicios de salud de Oaxaca realizó en esta localidad la Feria de la Salud. En esta feria, que dio inicio a las 8 de la mañana y concluyó a las 2 de la tarde, se ofrecieron más de 800 consultas médicas generales, examen de la vista, pruebas rápidas de VIH, examen para detección de cáncer de mama, planificación familiar, educación sexual, vectores, entre otros. Es muy importante llegar a toda la comunidad y la gente a veces no puede ir al centro de salud por diferentes causas. Lo que hace Servicios de Salud Oaxaca es llevar la salud a la comunidad, a través de las ferias de salud, en donde ofertamos diferentes servicios que se dan en el centro de salud también. El día de hoy, como se hizo en conjunto con la Agencia Municipal de Dolores, aparte de los servicios que da Servicios de Salud Oaxaca, como son planificación familiar, toma de peso y talla, toma de glicemia capilar, detecciones de cáncer en mama, consultas geriátricas. Por su parte, el director del Centro de Salud Volcanes, Sergio Iván Pérez Gómez, dio a conocer que a través de esta feria los pacientes que fueron diagnosticados con una enfermedad serán tratados en el centro de salud más cercano a fin de aliviar el padecimiento. Si hay algún problema, se le da seguimiento en el centro de salud, o sea, se revisa acá, se le da medicamentos si es necesario y si hay que darle seguimiento, se cita en el centro de salud para estarlo llevando de manera continua. Para concluir, el director de la Unidad Volcanes invitó a las y los oaxaqueños para que cuiden su salud y asistan a estas ferias que realiza Servicios de Salud de Oaxaca en beneficio de la sociedad. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.